La cantante compartió un extracto de su nueva canción en Instagram Noelia volvió a calentar la red social con un vídeo en donde eleva la temperatura debido a la postura y ropa íntima que lleva puesta. Pero además la cantante ha generado total furor por el próximo lanzamiento de su canción, Adicta a tus besos. Por el nuevo tema musical la intérprete compartió un pequeño extracto en su cuenta oficial. El tema es pegajoso, bastante pop con una base electrónica muy fuerte. La canción fácilmente se puede posicionar como una de las favoritas en las discotecas y en el gusto del público latino porque el tema es movido y sensual. Noelia asegura que la canción estará disponible en todas las plataformas digitales, pero aún no confirma la fecha de su lanzamiento. La cantante también es recordada en el mundo de la música por tú, cuyo vídeo musical cuenta con más de 114 millones de reproducciones. Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente. Kim Kardashian impacta en Instagram con su estrecha cintura y su rubio platinado Demi Rose desató la pasión. Con un conjunto de lencería rojo entre ligeros, hilos y transparencias Janet García, la chica del clima, altera los sentidos con su minifalda negra en el programa Hoy de Televisa. ¡Gracias!